Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convección Radio Continuamos profundizando en el credo según lo que enseña Santo Tomás de Aquino, como quien es la voz de la Iglesia. En esta ocasión nos toca conocer el artículo 8 y el artículo 9. Como ya se dijo, el Verbo de Dios es el Hijo de Dios, así como el Verbo del Hombre es una concepción de su inteligencia. Pero a veces sucede que el Verbo del Hombre es un Verbo muerto, como cuando el hombre piensa lo que debe hacer, pero sin tener la voluntad de realizarlo. Y de manera semejante, cuando el hombre tiene fe, pero no obra, se dice que su fe está muerta, según leemos en Santiago. Así como el Verbo sin alma está muerto, así la fe sin las obras está muerta. En cambio, el Verbo de Dios es siempre vivo, como se lee en la Epístola a los Hebreos. Ciertamente es viva la Palabra de Dios. Por lo cual, necesariamente Dios tiene en sí voluntad y amor. San Agustín así lo afirma en su obra sobre la Santísima Trinidad. El Verbo, del que tratamos de dar una idea, es un conocimiento acompañado de amor. Pues bien, así como el Verbo de Dios es el Hijo de Dios, así el amor de Dios es el Espíritu Santo. ¿De dónde se sigue que el hombre posee al Espíritu Santo cuando ama a Dios? Escribe el apóstol a los romanos. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Hubo algunos cuya doctrina sobre el Espíritu Santo fue completamente errónea. Afirmaban, en efecto, que el Espíritu Santo era una criatura que era inferior al Padre y al Hijo y que era esclavo y servidor de Dios. Para refutar tales errores, los padres agregaron en otro símbolo cinco expresiones relativas al Espíritu Santo. La primera es, creo en el Espíritu Santo, Señor, porque aun cuando existen otros espíritus, a saber los ángeles, estos son, sin embargo, servidores de Dios conforme a las palabras de la Escritura. Los ángeles son todos espíritus destinados a servir. En cambio, el Espíritu Santo es Señor. En efecto, Jesús dijo a la samaritana, El Espíritu es Dios, y el apóstol, el Espíritu es Señor. Por lo que San Pablo agrega que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y la razón de ello es que nos hace amar a Dios y quita de nuestro corazón el amor del mundo. La segunda expresión relativa al Espíritu Santo es, Creo en el Espíritu Santo vivificador. En efecto, la vida del alma consiste en su unión con Dios, puesto que Dios mismo es la vida del alma, así como el alma es la vida del cuerpo. Ahora bien, el que une a Dios por el amor es el Espíritu Santo, porque Él mismo es el amor de Dios, y por eso vivifica como lo enseña el mismo Jesús. El Espíritu es el que vivifica. La tercera es, Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. En efecto, el Espíritu Santo es de la misma substancia que el Padre y el Hijo, porque así como el Hijo es verbo del Padre, así el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, y por lo mismo, procede del uno y del otro. Y así como el Verbo de Dios es de la misma substancia que el Padre, de igual manera, el amor es de la misma substancia que el Padre y el Hijo. También por esto, se muestra que no es criatura. La cuarta expresión relativa al Espíritu Santo es, Creo en el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque debemos al Espíritu Santo el mismo culto que al Padre y al Hijo. En efecto, dijo el Señor, Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y antes de subir al cielo, dijo a sus discípulos, Enseñad a todas las naciones, Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La quinta expresión es, Creo en el Espíritu Santo, que habló por los profetas. Lo que muestra que el Espíritu Santo es igual a Dios, es que los santos profetas hablaron movidos por Dios. Es evidente que si el Espíritu no fuese Dios, no se diría que los profetas hablaron movidos por Él. Y eso, precisamente es lo que afirma San Pedro. Inspirados por el Espíritu Santo, han hablado los santos hombres de Dios. E Isaías declara, El Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Con esta última afirmación, se rebaten dos errores. Ante todo, el error de los maniqueos, los cuales dijeron que el Antiguo Testamento no era Dios, lo cual es falso, porque por los profetas, habló el Espíritu Santo. Y también el error de Priscila y de Montano, los cuales dijeron que los profetas no hablaron movidos por el Espíritu Santo, sino como dementes. El Espíritu Santo produce en nosotros frutos múltiples. En primer lugar, nos purifica de los pecados. La razón es que a quien hace una cosa, le corresponde rehacerla. Ahora bien, el Espíritu Santo es el que ha creado el alma del hombre. En efecto, por su Espíritu hace Dios todas las cosas, porque Dios, al amar su propia bondad, produce todo lo que existe. Amas todo lo que existe, dice el Libro de la Sabiduría, y nada de lo que hiciste aborreces. Y Dionisio escribe en el capítulo cuarto de los Nombres Divinos, El amor divino no le permitió ser infecundo. Conviene pues, que sea el Espíritu Santo quien rehaga el corazón del hombre destruido por el pecado. Por eso el Salmista se dirigía a Dios diciendo, Envía tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Ni es de admirar que el Espíritu purifique, porque todos los pecados se perdonan por el amor, según aquellas palabras del Señor referentes a la pecadora. Sus numerosos pecados le han sido perdonados porque amó mucho. Algo semejante leemos en el Libro de los Proverbios, El amor cubre todas las faltas. Enseñanza que retoma San Pedro, El amor cubre la multitud de los pecados. En segundo lugar, El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento, porque todo lo que sabemos, lo sabemos por el Espíritu Santo. Según aquellas palabras de Jesús, El paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará cuántas cosas os tengo dichas. Y San Juan, hablando del mismo Espíritu, dice, Su unción os enseñará acerca de todas las cosas. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda y en cierta manera nos obliga a guardar los mandamientos. Porque nadie podría guardar los mandamientos de Dios si no amara a Dios. Según aquello que dijo Cristo, Si alguno me ama, guardará mi palabra. Pues bien, pues bien, el Espíritu Santo nos hace amar a Dios, por lo cual nos ayuda. Dice el Señor en la Escritura, Yo os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que caminéis según mis preceptos, y observéis mis juicios, y los pongáis en práctica. En cuarto lugar, el Espíritu Santo confirma nuestra esperanza de la vida eterna, porque Él es como la prenda de su herencia, según aquello que dice el apóstol a los Efesios. Habéis sido sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la prenda de nuestra herencia. En efecto, el Espíritu Santo es como las arras de la vida eterna. La razón de ello, es que la vida eterna le es debida al hombre, en cuanto es hecho Hijo de Dios, y llega a serlo en cuanto se hace semejante a Cristo. Ahora bien, el hombre se hace semejante a Cristo, por la posesión del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Escribe el apóstol a los romanos, no habéis recibido un Espíritu de servidumbre para recaer en el temor, sino que recibisteis el Espíritu de adopción de los hijos, que nos hace exclamar, Abba Padre, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y dijo a los gálatas, porque sois hijos de Dios, ha enviado Dios a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos aconseja en nuestras dudas, y nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Dice la Escritura, El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y en otro lugar, lo escucharé como a un maestro. Pasamos al artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica Así como en cada hombre hay un alma y un cuerpo, y sin embargo son diversos sus miembros, así la Iglesia Católica es un solo cuerpo, y tiene diversos miembros. Ahora bien, el alma que vivifica el cuerpo de la Iglesia es el Espíritu Santo, y por eso después de manifestar nuestra fe en el Espíritu Santo, se nos manda a creer en la Santa Iglesia Católica, por lo cual se agrega en el símbolo, en la Santa Iglesia Católica. Hay que saber que la palabra Iglesia significa asamblea, por lo cual, la Santa Iglesia es lo mismo que la asamblea de los fieles, y cada cristiano es como un miembro de esta Iglesia, de la que se dice en la Escritura, acercaos a mí, ignorantes, y congregaos en la Casa de la Enseñanza. Esta Santa Iglesia tiene cuatro cualidades, es una, es santa, es católica, es decir, universal, y es fuerte y firme. En primer lugar, la Iglesia es una. A este respecto, hay que saber que, aunque diversos herejes han inventado sectas diferentes, no pertenecen, sin embargo, a la Iglesia, porque están divididos en partes. En cambio, la Iglesia es una. Lo dice el cantar, única es mi paloma, mi perfecta. Ahora bien, tres son las causas que concurren a la unidad de la Iglesia. Primera. La unidad de la fe. En efecto, todos los cristianos que integran el cuerpo de la Iglesia, creen en las mismas verdades. San Pablo decía a los corintios, tened todos un mismo lenguaje, y no haya entre vosotros cismas, de los efesios, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. Segunda. La unidad de la esperanza. En efecto, todos los cristianos están anclados en la misma esperanza, de llegar a la vida eterna. Por lo cual, escribe el apóstol a los efesios, no hay más que un solo cuerpo, y un solo espíritu, como una es la esperanza que habéis sido llamados. Tercera. La unidad de la caridad. En efecto, todos los cristianos están unidos en el amor de Dios, y en el amor mutuo. Así oró Jesús a su Padre. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Este amor, si es verdadero, se manifestará en la mutua solicitud y en la mutua compasión. Escribe el apóstol a los efesios, Por la caridad, crezcamos mediante todas las cosas en Cristo Jesús, que es nuestra cabeza, de quien todo el cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren, para la operación propia de cada miembro, crece y se edifica en la caridad. Cada cual, pues, servir al prójimo debe con la gracia que le ha sido dada por Dios. Por lo cual nadie debe tener en menos, ni sufrir el ser arrojado y apartado de esta iglesia. Porque no hay sino una sola iglesia, en la que los hombres se salvan, así como fuera del arca de Noé, nadie pudo salvarse. En segundo lugar, la iglesia es santa. A este respecto, hay que saber que existe también otra asamblea, la de los malvados. De ella dice el salmista, Odio la iglesia de los malvados. Esta iglesia es mala, en cambio la iglesia de Cristo es santa. En efecto, el apóstol escribe a los corintios, El templo de Dios es santo, y vosotros sois ese templo, por lo cual se dice en el símbolo, Creo en la Santa Iglesia. Los fieles de esta asamblea son santificados por cuatro realidades. Primero, por la sangre de Cristo, porque así como una iglesia al ser consagrada, es lavada materialmente, así también los fieles han sido lavados en la sangre de Cristo. Se lee en la Escritura, Nos amó, y nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Y también, Jesús queriendo santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de las puertas de la ciudad. Segundo, por la gracia del Espíritu Santo, porque así como una iglesia, en la ceremonia de su consagración, es ungida con óleo, así también los fieles son ungidos, con una unción espiritual, para ser santificados. De otro modo no serían cristianos. Cristo, en efecto, no significa otra cosa que ungido. Pues bien, esta unción es la gracia del Espíritu Santo. Escribe el apóstol a los corintios, El que nos ha ungido es Dios, y habéis sido santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, por la inhabitación de la Trinidad, porque cualquiera sea el lugar en que Dios habita, por el hecho mismo de que lo habita, ese lugar es santo. De ahí la exclamación de Jacob, Verdaderamente este lugar es santo. Y la afirmación del salmista, A tu casa, Señor, conviene la santidad. Cuarto motivo por el cual los fieles de la Santa Iglesia, son santificados. Por la invocación de Dios. En efecto, Jeremías dirige al Señor estas palabras, Señor, Tú habitas en medio de nosotros, Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. Por lo tanto, Después de semejante santificación, debemos guardarnos de manchar nuestra alma por el pecado, porque ella es el templo de Dios. Si alguno profanare el templo de Dios, afirma San Pablo, Dios lo perderá. En tercer lugar, la Iglesia es católica, es decir, universal. Lo es primero en cuanto al lugar, porque, contrariamente a lo que pensaban los donatistas, está extendida por todo el mundo. En efecto, el apóstol escribe a los romanos, Vuestra fe es proclamada en todo el mundo. Y Jesús, antes de subir al cielo, había dicho a los apóstoles, Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas. Por eso Dios, que antiguamente era conocido tan solo en Judea, ahora lo es en todo el mundo. Pues bien, esta Iglesia comprende tres partes, una está en la tierra, otra en el cielo, y la tercera en el purgatorio. En segundo lugar, la Iglesia es universal, en cuanto a la condición de los hombres que la componen, porque nadie es desechado, ni el Señor, ni el siervo, ni el varón, ni la mujer. Escribe San Pablo, No hay ya ni judío, ni griego, ni esclavo, ni hombre libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Tercero, es universal la Iglesia en cuanto al tiempo. Es cierto que algunos dijeron que la Iglesia debía durar hasta una época determinada, pero ello es falso, porque esta Iglesia comenzó desde el tiempo de Abel, y durará hasta el fin del mundo. Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos, Yo estaré con vosotros, todos los días, hasta la consumación del mundo. Y después de la consumación del mundo, perdurará en el cielo para siempre. En cuarto lugar, la Iglesia es firme. Se dice que una casa es firme en primer lugar, si tiene buenos fundamentos. Ahora bien, el fundamento principal de la Iglesia es Cristo. Dice el apóstol, nadie puede poner otro fundamento, fuera de aquel que ya ha sido puesto. Cristo Jesús, Fundamentos secundarios son los apóstoles y su doctrina. Por eso la Iglesia es firme. San Juan escribe en el Apocalipsis que la ciudad tenía doce fundamentos, y sobre ellos estaban escritos los nombres de los doce apóstoles. Por esto se dice que la Iglesia es apostólica. De allí también que para significar la firmeza de esta Iglesia, San Pedro fue nombrado su cabeza visible. Se prueba en segundo lugar la firme solidez de una casa cuando, por más que se la sacude, no se la puede destruir. Ahora bien, nunca la Iglesia ha podido ser destruida. Ni por los perseguidores. Jesús, al contrario, en el tiempo de las persecuciones más creció, mientras que sus perseguidores y los que ella misma combatía, sucumbieron, conforme a las palabras de Jesús. Aquel que cayere sobre esta piedra se hará pedazos, y aquel sobre el cual ella cayere será aplastado. Tampoco ha sido destruida por los errores. Al contrario, cuando el número de errores es mayor, tanto más se manifiesta la verdad. Escribe San Pablo, son hombres de mente corrupta, réprobos en la fe, mas no lograrán sus intentos. Tampoco la Iglesia podrá ser destruida por las tentaciones de los demonios. Porque la Iglesia es como una torre que protege al que lucha contra el diablo. Torre Fortísima El Nombre del Señor Por eso el diablo dirige sus principales esfuerzos a la destrucción de la Iglesia, pero no prevalecerá. Porque el Señor dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Como diciendo, lucharán contra ti, pero no te vencerán. De aquí que solamente la Iglesia de Pedro siempre permaneció firme en la fe, y mientras que en otras partes o no hay fe o está mezclada con muchos errores, la Iglesia de Pedro, en cambio, está erguida en la fe y limpia de errores. No es extraño porque el Señor dijo a Pedro, Yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Oh Dios, que ilustras a tu Iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas y la fecundas con sus santas obras. Te rogamos, nos concedas la gracia de entender lo que Él enseñó y de imitar sus virtudes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por la audición. Continuamos entonces con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. Que Dios nos bendiga a todos. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios. Es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio El Verbo de Dios es el Hijo de Dios, así como el Verbo del Hombre es una concepción de su inteligencia. Pero a veces sucede que el Verbo del Hombre es un Verbo muerto, como cuando el Hombre piensa lo que debe hacer, pero sin tener la voluntad de realizarlo. Y de manera semejante, cuando el Hombre tiene fe pero no obra, se dice que su fe está muerta, según leemos en Santiago. Así como el cuerpo sin alma está muerto, así la fe sin las obras está muerta. En cambio, el Verbo de Dios es siempre vivo, como se lee en la Epístola a los Hebreos. Ciertamente es viva la Palabra de Dios. Por lo cual, necesariamente Dios tiene en sí voluntad y amor. San Agustín así lo afirma en su obra sobre la Santísima Trinidad. El Verbo del que tratamos de dar una idea es un conocimiento acompañado de amor, pues continuamos profundizando en el credo según lo que enseña Santo Tomás de Aquino quien es la voz de la Iglesia. En esta ocasión nos toca conocer el artículo 8 y el artículo 9. Artículo 8 Creo en el Espíritu Santo Como ya se dijo Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. su análisis certero justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad más aún en estos tiempos de tanta confusión. santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio En Convicción Radio En Convicción Radio En Convicción Radio